Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors. Yo soy Ulmario Ponce, mi compañero Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Como ya lo dijo mi querido Marito, la verdad, muy bien, muy contentos porque tenemos invitadas el día de hoy. Bien, invitado de honor, señoras y señores. Quiero que conozcan a esta gente, mucha gente lo conoce, pero básicamente los millennials, los jóvenes, todos los chavos que estén estudiando ahorita periodismo, toda la gente que está en el mundo del espectáculo, que quieren que pretenden ser alguien, vean nada más a quién tenemos aquí, a Don Chucho Gallegos, que es toda una institución en el mundo del espectáculo, que es un maestro en esto de la publicidad, él trabajó en teleguía, le estoy hablando de 1960, ahorita nos va a decir. Él creó la revista TV y novelas, que fue todo un trancaso, y llegó a vender millones y millones de dólares, ¿por qué no decirlo? Millones y millones de dólares en todo el mundo. Y hoy lo tenemos con nosotros, señoras y señores, aparte de todo, nuestro amigo. ¿Cómo estás, mi querido Don Chucho? Muy bien, Bulmaro, muy bien, Leo, pues aquí saludándolos en este confinamiento, que bueno, pues ya no le vemos la hora. Ya no le vemos, ya no le vemos fondo, Don Chucho, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Qué va a pasar con el mundo del espectáculo? Bueno, el mundo del espectáculo yo creo que es el último que se va a incorporar, por obvias razones, ¿no? Porque son eventos de mucha gente, y aunque ya hay algunas ideas que se han presentado en la Ciudad de México, ante el gobierno de la ciudad, que puede ser como la autocinema, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, claro. Entonces, algunos shows y que la gente vaya en su automóvil, no tienen acercamiento, sino pues están aislados y pueden ver el show en vivo. Esos son proyectos que seguramente, pues si los autoriza el gobierno, podría ser una mediana solución, pero no es lo mismo, porque para que haya un espectáculo de esa naturaleza, necesitas tener, pues, bastante aforo, o sea, público. Y los coches, pues, te roban mucho espacio. Claro. Autocinema, pues, era muy fácil. Pero ya tener un show montado de teatro, ya sea comedia, ya sea revista musical, o melodrama, o clásico, pues sí, necesitas gente para poder sostener una nómina de, pues, de tramoya, de artistas, taquilleros, en fin, todo lo que representa, ¿no? Muy difícil para las personas que se dedican, los empresarios que se dedican al teatro, muy difícil. Por supuesto. Y las están viendo difícil, pero lo grave de todo es que los músicos y los empleados menores del teatro, por ejemplo, del cine, los músicos están pasando por una situación terrible porque no tienen trabajo. En este momento, pues, ya ven, según los datos que tenemos y que son del seguro, el seguro social, está un millón punto cinco de desempleados. Así es de que, pues, ya se podrán imaginar dónde tocan los músicos. Está desastrofín. Pues, en las cantinas, en los bares, en los fiestas, los 15 años, las bodas, no hay forma. Dónde trabaja la tramoya, en el teatro, se ha cerrado. Lo que está trabajando un poco son los foros de Televisa. Yo creo que ya en un 80%, y con todos los cuidados sanitarios, todos con careta o con tapabocas, los tactores. Pero fíjate que, a pesar de esas circunstancias, claro, en el momento que vas a camara, te quitas el tapabocas. Pero, a pesar del gran riesgo, sí hay besos. No quitan los besos. No, no, pues, es que se acaban los besos, se acaba todo, don Chucho. Pero, fíjate, como, bueno, lo que pasa también es esto. A todo el elenco, por ejemplo, hay una, la novela que está haciendo Itatí Cantoral. Esto, y con este, Soler, a mí se me fue, Soler, bueno, el argentino. Entonces, están haciendo esa novela, pero a todos les hicieron la prueba del COVID. Y no, nadie dio positivo. Entonces, ya tienen esta confianza. Y en esas circunstancias se están haciendo rápido las escenas, pues, fuertes, eróticas, de beso, en fin, todo eso. Y, porque, bueno, es una cadena, ya te hicieron el examen, pero ¿con quién te relacionaste antes de venir al estudio? Claro, claro. Claro, claro. Asegúnes esto, hermano. Por supuesto. Oiga, don Chucho, usted acaba de, se me ocurre ahorita lo que está comentando de las novelas y todo esto. Que, por supuesto, que las novelas, pues, han sido siempre un trancaso en Televisa. Usted trabajó muchos años ahí a cargo de esta revista, que precisamente el éxito de la revista era, pues, las novelas. Las novelas. Yo leía un artículo de usted en el que platicaba que, bueno, cuando arrancó la revista se llamaba TV Novelas. Y que no tuvo ese éxito, tardó un poquito en despegar. Y cuando le agregaron ya la ITV y novelas, fue un trancaso que, bueno, hasta llegó a ser instituido esto de los premios. ¿Cómo ve ahora todo esto de las novelas que han sufrido como una transformación con este nuevo formato, como las series, por ejemplo? Sí, bueno, lo veo, pues, yo creo que revolucionario, lo veo necesario, porque hacer telenovelas de 100, 200 capítulos y hasta 300 que han durado más de un año al aire, ya no lo, pues, las empresas ya no lo ven como negocio, porque también hay que ver la parte económica. Entonces, ya no lo ven así porque no tienen los patrocinios para poder aguantar unos dos años con una misma telenovela, como sucedía antes. Pero antes era el canal de las estrellas, el canal 2, don Emilio Azcárraga Milmo, decía que el canal 2 era para los jodidos. Él decía, no, no, canal 2 es para los jodidos. Todo el mundo lo ve, porque hay más jodidos que gente como yo que nació en pañales de seda. Nosotros los que nacimos en pañales de seda, era muy simpático, aunque eso suene, este, arrogan, este, pues, vemos otras, otras cosas, otros canales, pero el canal 2 se ve hasta apagado. Entonces, ahí, pues, esa, la materia prima, pues, las telenovelas de largos capítulos, y de ahí surgen los ídolos, surgen las estrellas, surgen, pues, Lucía Méndez, Verónica Castro, Adela Noriega, Thalía, surgen grupos, está siempre el domingo, en fin, porque era el único canal. Claro. Pero ahora, ya hacer una telenovela de ese nivel, digo, de ese kilometraje, ya no es negocio, no es costeado. Entonces, por eso se fueron a 25, 26 capítulos. Eso, como ahora está Rubí, por ejemplo. Pero, desde luego, pues, este Rubí, como tú lo has dicho al principio, para los milenios y para todo eso, para las chicas de 15 años, de 20, pues, eso es una novedad, porque no conocen las anteriores telenovelas, que son justamente las que dan pie a estas adaptaciones. Adaptaciones, ¿eh? Porque no están haciendo nada nuevo. Todo está haciendo telenovelas de éxito, que ya están llevando a las series. Si no es así, pues, este, la televisión abierta tiende a, pues, a desaparecer, no, no desaparecer, pero sí a minimizarse, porque el pastel de la publicidad está muy dividido. Pero, en este momento, hay muchísimas plataformas que le agarran una tajada al pastel, y no hay más que un pastel, que ese es el asunto, ¿verdad? Y entonces, pues, ya no queda. Claro. Don Chucho, ahorita ha platicado usted de, bueno, todo esto de las series. Antes de iniciar esta grabación, usted, muy lindo como siempre, pues, nos llevó ahí a un recorrido rápido, ahí donde tiene una brutalidad de fotografías impresionantes. Se enseñó fotografías con muchísima gente famosa, que, bueno, ¿quién no lo conoce a usted? Porque es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Una cosa es decir, yo conozco a Don Chucho, yo conozco a Fulano Sotano, pero que ellos te conozcan a ti es muy diferente. Y a Don Chucho todo el mundo lo conoce, y no solo eso, lo respeta. Y le quería comentar, con base en esto, usted siempre ha sido muy amable con nosotros, con toda la gente de UNERRADIO, porque cuando falleció Juan Gabriel, ahí estaba usted al otro día dándonos entrevista, platicándonos anécdotas de Juan Gabriel. Cuando falleció José José, igual, usted estaba ahí, muy amable como siempre, Don Chucho, y dándonos entrevista, luego, luego, al otro día, platicándonos anécdotas de José José. Usted tiene mil anécdotas con todo mundo, y ahorita me venía a la mente, ahora que comentaba esto de las series. Ahí está precisamente, Don Chucho, a ver qué opina usted, una analogía perfecta de lo que platicábamos del mundo de antes, del espectáculo del mundo de ahora, y el mismo Luis Miguel, Luis Miguel, que después de que tuvo un crecimiento brutal, y viene ese declive, vuelve a revivir con esto de las series. Yo lo veía a usted, en estas series que se repitieron en Televisa, en el Canal 2, cuando termina cada capítulo, sale usted hablando, precisamente, platicando de Luis Miguel, platicando del papá de Luis Rey, porque usted los conoció muy bien, usted tanto conoció al papá, a Luis Rey, a Luisito, como al mismo Luis Miguel. Yo tengo entendido que usted hasta jugaba tenis con Luis Miguel. Sí, bueno, sí llegamos a jugar tenis aquí en la casa de Jaime Camil, que es donde él se fue, después de que tuvo el problema con Luis Rey, su papá, que Luis Rey, bueno, pues, le cometió un fraude gigantesco con un contrato, con una compañía refresquera, un contrato de muchos ceros, y entonces de ahí no vio nada de dinero a Luis Miguel. Entonces, rompió con su papá, su papá se fue a España, y Luis Miguel dejó el penthouse de dos pisos que tenía ahí, en la calle de Ebros, Río Elbro, es Río Elbro, y periférico. Entonces, se fue a la casa de Jaime Camil. Yo le hice una entrevista a él, en la casa de Jaime Camil, y ya al final me dice, oye, ¿jugamos tenis? Yo, sí, pero pues no tengo zapatos para jugar tenis. Y me prestó unos zapatos que yo supongo que son de él, porque de Jaime Camil, hijo, pues no creo, porque Jaime, bueno. Es muy alto, ¿no? Es más alto que Luis Miguel, él me dio unos 74, por ahí, unos 76 a lo mejor, pero Jaime es mucho más alto. Entonces, los zapatos me quedaban chicos. Entonces, yo calzo del 7, supongo que el zapato que me dio era del 6,5. Entonces, él debe calzar del 6,5. Y jugamos todo, y pues no me acuerdo quién ganó, la verdad. No me acuerdo, porque yo jugaba muy bien, a pesar de mi estatura y todo, y de mi edad. Porque, bueno, eso fue hace, ¿qué será? ¿20 años, 25? Por ahí, por ahí, 25 años. Entonces, yo tenía 50, una cosa así. Y luego, en Puerto Rico, también, cuando él se presentó por la primera, que, por cierto, fue en un lugar muy chico para la dimensión de Luis Miguel. Esto, jugamos tenis al día siguiente de su show, y ahí se no aguantó. El sol estaba terrible, y él traía una cruda gigantesca. Entonces, me dijo, no, no, no aguanto, picha. Él, este, la palabra picha, la decía su padre, como decir amigo, ¿no? Es su padre andaluz. Claro. Entonces, este, y, bueno, pues Luis Miguel también le imitaba y usaba esa palabra. Entonces, por decir amigo, ¿no? Picha, este, no aguanto. Y jugó dos sets nada más. Él con el pro, porque él jugaba menos que yo. Y además, pues, trabajando de noche. Y luego, con las, con los tragos y todo eso. No. Pues, al día siguiente estaba. Y además, trabajar, cantar dos horas, pues, en dos horas, cualquier cantante, te baja dos kilos. Claro. Sin duda. Y este. Y cantar. Hay que cantar, Leo. No, hay que cantar todo el día. Yo creo que sí. Lo malo que yo no sé cantar es el problema, Manuel. Hay que cantar donde nadie nos escuche, mi querido Chucho. Pues sí. Pero el chico es cantar. Podemos bajar de, yo cuando me, con un par de kilos me conformo. El caso es, va a la aguja de la báscula. Oiga, don Chucho, y alguna, alguna cosa curiosa, algo, algo bueno y algo curioso que haya vivido ahí con la familia gallegos. Pues, realmente, gallego, o gallego. Gallego, gallego, sí. Ustedes, ustedes gallegos y gallego. Ellos, y ellos son gallego, sin la S. Entonces, este, no, bueno, pues sí viví bastantes cosas con ellos. ¿Sabes qué? Se me está agotando la batería. Sí, ya me dio, ya se le fue el video. Este, y bueno, no a mí, sino, yo tengo batería para un buen rato, pero el asunto es la batería del. Del celular. Del celular, aguántame. Sí, aquí lo estamos, aquí lo esperamos mientras usted carla. Nosotros seguimos, estamos platicando, sí. No, bueno. Y sí, pues, sí, pues, vivimos varias cosas porque, esto, permíteme. Mi querido Marito, la verdad es que, ¿tú aguantarías? Oye, Lito, lo que fue TV novelas, tú alcanzaste a leer TV novelas, Lito, ya no. Sí, me acuerdo de la revista, me acuerdo de la revista, me acuerdo de, me acuerdo de la revista, me acuerdo de Teleguía, me acuerdo todavía de algunos programas de antes, y, pues, bueno, Don Chucho, que viene siendo toda esta institución que ahorita nos está platicando, y previo a esto, comentarle a todo el público que nos está viendo, que, pues, Don Chucho, ahorita, antes de entrar al aire, nos mostró una galería de fotografías que tiene así como una pared, impresionante, con grandes actores, artistas, actrices, cantantes. Y no solo mexicanos, ¿eh? No solo mexicanos. De talla nacional e internacional. Entonces, creo que este tema, yo creo que, Don Chucho, usted, para usted, ¿qué significa su carrera? O sea, para usted, ¿qué es, cómo describiría su carrera en todos estos años? Bueno, a ver, primero vamos a contestarle a Bulmaro con respecto a lo de Miguel. Ah, lo de, sí, lo de la familia Gallego, sí, claro. Para no dejarse las ideas, ¿no? Entonces, bueno, mira, vamos a platicar de una anécdota. Pues mira, en la casa de Elbro, ahí, pues, era realmente como el santuario de la Bohemia. Porque Luis era, pues, él era muy fiestero, Luis papá. Y entonces, este, ahí llegaba, pues, Marco Antonio Muñiz, Álvaro Carrillo, Pepe Jara, Manuel Muñoz. En fin, y se armaban unas bohemiadas impresionantes. Entonces, este, Luis era muy bajito, yo mido unos 63, él medía como unos 56. Entonces, este, lo acompañaba, y muy delgado. Entonces, lo acompañaba, le dije dónde podía comprar unas botas de buen tacón, ¿verdad? Y íbamos a Botticelli, ahí en la zona rosa, lo acompañaba, mejor dicho, lo llevé, compraba botas y todo. Entonces, él, este, siempre andaba de botas, eso sí, de como el mismo Luis Miguel, le aprendió realmente, pues, la pulcritud. Porque eso sí, Luis era muy pulcro, sí, era de un carácter terrible. Pero, este, siempre de traje, y bueno, de corbata y todo eso, ¿no? Y con sus botas. Pues, entonces, cuando era la bohemiada, él agarraba la guitarra y la tocaba muy bien. Además, con introducciones de algunas improvisaciones andaluzas. Entonces, además, ya, este, pues, en lo álgido de la bohemia, se echaba la guitarra atrás y empezaba a zapatear, ¿no? Y a tocar la guitarra, maravilloso. Y Luis Miguel, este, pues, ahí estaba. No siempre estaba, porque él, en esa época, pues, este, era, pues, era un adolescente. Entonces, él estaba, pues, viendo la tele, en fin. Él estaba en el segundo piso del penthouse. Dormía, no en una cama, sino en un colchón al ras del piso. Y tenía enfrente la televisión. Y, bueno, a él le gustaba mucho ver el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. El Chapulín era su ídolo. ¿Cómo no? Este, también otro ídolo de él, este, Frank Sinatra. Y otro ídolo, pues, Elvis Presley. Incluso, de Elvis tomó, este, algunos de los movimientos, este, que hacía en el escenario. Como bajar la mano y, este, y, pues, pasarlo por el bulto, ¿no? Claro. Este, no sé si se acuerdan de esos movimientos de Luis Miguel, cuando era chamaco. Pero de Elvis Presley, por supuesto, Elvis Presley. Claro. Nico, no. Sí, sí, pues, él le copió varias cosas. Y otro de los ídolos de Luis Miguel era Michael Jackson. Entonces, pues, él se pasaba ahí y nosotros, bueno, pues, dándole al bolero, a las canciones, en fin. Yo, como oyente, yo no canto, desde luego. Pero, realmente, la plática, las charlas, las anécdotas, ha sido verdaderamente muy importante, muy trascendente. Y, pues, ahí, este, para concluir la anécdota, pues, pensamos, le propuse a Luis Rey, papá, en una entrega de trofeos TV y novelas, creo que fue en 1986. En el Premier, que luego lo decomisó la Procuraduría, porque parece que era de lavado de enero. Ok. Y era un lugar muy cómodo. ¿Cómo no? Sí, lo conocí. Bueno, muy cómodo, muy a gusto ahí. El Premier tenía unos boots para sentarse, disfrutar muy bien. Y, entonces, este, que estaba en San Jerónimo, pues, nos citamos para diseñar una pequeña producción, porque Luis Miguel recibía premio. Y, entonces, esa pequeña producción, pues, era, este, a mí se me ocurrió que esa noche, pues, estaba, también recibía premio Yuri. Y, y las Pandora no, pero, pues, bueno, la invitación era para los artistas. Ahí no había gente del público. Entonces, llegaba cualquier artista a esas entregas de trofeos TV y novelas de gran glamour, de mucha elegancia. En fin, muy, muy, este, de muy alto nivel. Y, entonces, pues, les propuse, Dios mío, ¿qué te parece, Mekis? Este, vamos a hacer este ensamble. Tú le, te montas en el escenario, corre la pista, y ya en la mesa están las Pandoras, y vas y les dices, ¿cómo te va, mi amor? Con el éxito de ellas, ¿no? Claro, claro. Bueno, la subes, ¿verdad? Siguen con el ritmo, y te acercas a la otra mesa, y está Yuri. Y, entonces, ahí, pues, también con el tono de La Maldita Primavera, la invitas y sube al escenario, y cierran ustedes cantando los cinco. Ah, pues, está bien. Adelante. Entonces, pues, escríbete el libreto. Digo, mañana te lo tengo. No, 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 de una vez. Bueno, pues, porque al día siguiente era, pues, el evento, ¿no? Claro. Entonces, me quedé. Bueno, ahí, ellos estaban junto al piano, y yo estaba, pues, muy cerca de ellos, sentado en el sofá, con la máquina de escribir. En el entonces, creo que era todavía Olivetti. Pues, sí, era Olivetti, porque era 1976. Entonces, este, no existía la computadora todavía en México. Y, bueno, pues, yo estaba escribiendo ahí, y tal. Entonces, ellos estaban discutiendo sobre la mesa, la gira de Luis Miguel por Nacional, y Paco Ibáñez, que, pues, era su manager, pero entre comillas, porque el que decidía todo era Luis. Él era el de la lana, él era de decisiones, era todo. Y entonces, este, Paco proponía una cosa, y Luis la tiraba. Entonces, no se ponían de acuerdo, y Luis Miguel, pues, empezó. Bueno, ya se nos fue ahí, otra vez, la señal, la pila. Oye, pero, ¿cómo ves, Miquelito? Don Chucho, que incansable nos platica. Imagínate, todas las anécdotas que tendrá, pues, al estar al cargo, precisamente, de esta revista, que la verdad es que la revista, pues, era muy importante, y, pues, aparecer ahí, ¿no? Ahí está, Don Chucho. Claro, ahí está de nuevo, Don Chucho. Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que entran llamadas. Ah, ya, sí, sí, sí. Ah, ok. Y entonces interrumpe la transmisión. Por supuesto, no, pero aquí estamos, Don Chucho, no se apure. Bueno, y entonces, ahí, este... ¿Platicaba que todo se lo tiraba Luis Rey? Luis Miguel, por vez primera, oí que le levantara la voz a su padre, porque Luis era muy, pero muy destricto con Luis Miguel, incluso le ponía unas regañadas terribles sobre el canto, sobre la disciplina de cantar, de estar cantando, y de seguir cantando, y de soñar cantando, y de dormir cantando, ¿me entiendes? Entonces, era tremenda la forma en que lo educaba. Don Chucho, Don Chucho, entonces, el tema, ahorita, como usted lo está mencionando, en la vida real, sí está muy apegada a la serie de Luis Miguel, o sea, si era de esa talla, o sea, la parte estricta del papá con el hijo. Sí, 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 pero eso era bueno, ¿eh? Lo malo era que, este, lo usó y empezó a, este, pues, explotarlo, pero explotarlo con millones y millones de pesos, porque... Claro. Desde los 11 años, lo que produjo Luis Miguel fue terrible. Entonces, pues, no, Luis Miguel no veía dinero hasta cuando ya estuvo con Hugo López. Pero, en fin, les decía yo que vi que por primera vez le levantó la voz, este, Luis Miguel a su padre, y entonces estaban discutiendo. Yo estaba a distancia, pues, escribiendo, y de momento, ¡pum!, le da un manotazo a la mesa, y dice, no, padre, esto es como yo digo, o no se hace. No, Luis se quedó, no, picha, mira, picha, no, 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 es como yo te estoy diciendo, o si no, no lo hacemos. Ya para entonces ya tenían bastantes roces, ya muy fuertes. Total, esto, pues, siguieron ellos en lo suyo, yo en lo mío, y de momento, yo me, pues, me concentré mucho escribiendo, ¿no? Terminé, y volteo y no hay nadie. Y bueno, y ahora que, pues, se subieron, este, Paco Ibaña se fue, Luis Miguel se fue a su cuarto, y Luis, pues, no lo encontraba yo. Subí con Luis Miguel, le digo, oye, ¿dónde está el picha? Ahí, enfrente. Entonces, estaba, enfrente, estaba en el jacuzzi, Luis Miguel, digo, este, Luis Rey con Abril Campillo, su novia, y estaba Fernando Frade, que fue, este, pues, uno de los, el primero cadenero, de allá de los, eh, centros nocturnos de, pues, de, muy popós, de Acapulco. Y luego, pues, ya, llevo 20, y en fin, pero el tipo era de un carisma bastante aceptable, y le encantaban las mujeres. Entonces, pues, eh, fue el amor de, de Silvia Pasquiel, y ahí estaban los cuatro en el jacuzzi. Entonces, fui al jacuzzi, y me dice, Luis, vente, picha, no, me, avísenme nada más. Avísenme, ustedes están aquí, que yo ya me vaya, porque no tengo trabajo. No, 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 adiós, ya, me fui. Y al día siguiente, este, desde luego que yo no vi más que el hecho de que estaban dentro del jacuzzi, no, no había escenas en ese momento eróticas, mucho menos, ¿no? Sí estaban dentro, sin duda, pero bueno, pues, ya se pueden imaginar lo que venga, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que en ese momento estaban disfrutando primero del baño y después, por lo que todo lo que venga, pues ya será parte del aderezo. Y después vino la entrega de trofeos, se hizo la producción como lo habíamos planeado. Y bueno, de momento pues alguien me comentó, oye, pues ¿qué crees que Luis Miguel está un poco tristón y tal? ¿Por qué? Pues que todo está saliendo bien. Pues no, ya fui con Raúl, Raúl era el productor, Raúl Velasco, y oye, ¿qué está sucediendo? No, no, nada, porque le acaban de decir a Luis Miguel que su mamá, pues su mamá ya se había ido a Italia, tuvo broncas con Fuertes, con Luis, el padre, y entonces que su mamá se casó en Italia. Y eso le inventó Luis. Mentira, nunca pasó, pero en fin, Luis papá, pues sí era maquiavélico, tenía todo ese tema, ¿no? Y esa misma noche, Fernando Frade, Fernando Iriarte, hijo de Maxime Uzay, se robó a Yuri. Y doña Dulce, que pues Yuri, además de su hija dorada, pues también era su mina de oro. Se fue con la pistola y balació a la casa de Maxime, le rompió todos los vidrios, en fin, y al día siguiente en el hotel, cuando ya hicieron la conferencia de prensa, este, Fernando... Ahí está, otro intermedio. Otro intermedio. Oye, Lito, ¿qué te parece, qué te parece toda esta historia? Yo creo que si nos... Pues me parece fantástico. Nos echamos un trago con Don Chucho. Yo he tenido la oportunidad de desayunar y comer dos, tres veces con Don Chucho, ¿eh? Y debo decirte que, así como estás tú, y estoy yo, así me paso yo. Imagínate todas las anécdotas, es que tienen todo que platicarte. Sí, no, 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 bueno. Tú viste ahorita las fotografías con medio mundo. Por supuesto que Don Chucho tiene mil anécdotas. Ya regresó Don Chucho. Entonces, si es que me entran llamadas, disculpen. Sí, no se apone, no se apone. No, se preocupe. Pero, este, bueno, entonces, ya para concluir, pues nos quedamos en que Doña Dulce balació la casa de Maxine Gussay, y eso sí lo oyeron, ¿verdad? Sí, 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 claro. Que le rompió los vidrios. Entonces, al día siguiente, se fue a la conferencia de prensa y llegó con la pistola. Y el reputero Cor, mi querido amigo Leopoldo Meraz, que era un extraordinario periodista de espectáculos, columnista de El Universal, la paró, le dijo, no, Dulce, ¿pero qué vas a hacer? Yo mato a usted. No, no, no vas a matar a nadie. Dame la pistola. Tranquilízate. Sí, sí, de todo, como decía la mamá de Lucía Méndez, que, bueno, pues con esto concluyo, ya las anécdotas. A propósito, ya se fue, pues se realizó la boda y todo, ¿verdad? Y, pero como decía doña Marta, mamá de Lucía Méndez, que un día estábamos ahí en la casa de Lucía Méndez, en Parque Vía, o sea, Parque Vía es la paralela, hay dos, la que está por Camarones y otra que está por Reforma. Entonces, en la lateral, donde vivía Cantinflas, de ahí empieza Parque Vía. Entonces, ahí vivía Lucía Méndez y fuimos, coincidimos Luis de Llano y yo, nos sentábamos en la cama de Lucía y este, y Lucía pues estaba reposando, acostada en la cama, viendo siempre en domingo. Estábamos viendo siempre en domingo. Y entonces esto, dice Lucía, sale Luis Miguel a cantar, dice Lucía, oye, pero ese niño ya no es un niño, qué hermosura de un muchacho. Le dije, oye, pues échate, y entonces llegó doña Marta y después pasó, aunque ella lo niegue, pero pues todo el mundo dijo que... Efectivamente sucedió, ¿no? Y llegó una Marta y le dice, mira hija, tómate todas las mañanas una pastilla que se llama de Ubícatex, no se te olvide, ¿verdad? Para que siempre te ubiques. Entonces, este, es justamente lo que necesitaba doña Dulce cuando se casó, pues, ahora sí, que le sumina de oro, ¿no? Claro, claro. Bueno, esas, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué otras? ¿Qué quieren? No, bueno, es que yo le había preguntado hace rato que cómo describía su carrera, o sea, cuál era la pasión que lo hizo, que lo hizo entrar en este mundo del espectáculo y del periodismo. Porque no es fácil, o sea, muchos creerán que son, es un trabajo que dices, sabes qué es enterarte de la vida de los demás, pero no, en realidad es un trabajo complicado, es un trabajo de constancia, de dedicación y que tienes que estar al cien metido. Sí, y además comprometido, porque no llega a los compromisos y a los puestos de los que escriben de política, pero finalmente aquí también tiene sus altibajos y, por ejemplo, cuando publiqué la portada de Juan Gabriel con su hijo, que es Alberto Aguilera, que ahora dicen que, bueno, lo adoptó, él lo adoptó en aquel entonces, pero pues ahora niegan que lo adoptó, pero eso ya, lo que hoy lo niegan, yo no estoy a favor ni en contra, yo soy objetivo totalmente, no soy ni amigo de Alberto Aguilera, hijo, y tampoco de, de la albacea, que es el hijo mayor de, pues no del matrimonio, de la unión con Laura Salas y Alberto Aguilera, papá. Entonces, pero publiqué la foto de este muchacho, cuando era un niño, pues quizá un año, estaba en brazos de su tío adoptivo, hermano de Laura, Jesús Salas, estaban en Santa Fe, donde había ido Juan Gabriel a comprar un rancho, que después lo compró, y ahí en Santa Fe, pero estaban en el hotel, y Jesús tenía en los brazos a Alberto, entonces le tomamos una fotografía, tipo paparazzi, que hoy ya es imposible, con las redes ya no hay paparazzi, entonces le publicamos la fotografía, pero le puse los brazos de Juan Gabriel, le puse al niño, y hice un photoshop, y bueno, pues eso no es correcto, efectivamente, porque pues eso es derecho de autor, y lo mismo protesta el fotógrafo, que puede protestar también el papá del niño, porque es un niño y no es imagen pública, y también te pueden demandar, entonces de ahí Juan Gabriel se indignó, y ahí perdí la amistad con Juan Gabriel, porque éramos amigos, no muy amigos, porque teníamos diferentes gustos, pero finalmente, sí éramos amigos, en fin, fui a su casa de Juárez, fui a la inauguración del orfanatorio, fui a la inauguración de la casa de Santa Fe, y en fin, sí teníamos una buena relación, y bueno, un día me lo encontré, yo ya sabía que estaba molesto conmigo, y que me iba a demandar, entonces me lo encuentro, creo que cuando cumplió 25 años, se hizo algo en Bellas Artes, pero antes se hizo algo en Cancún, 25 años de cantante, 25 años de cantante, entonces, esto, pues hace un show espectacular, porque bueno, el tipo siempre es maravilloso en el escenario, sin duda, uno de los mejores shows que yo he visto de un solo hombre, con la simpatía, la gracia que tenía, y bueno, y todos los ademanes, pues obvio, sabíamos que era homosexual, y entonces, pues, me lo encuentro al salir ya de Coutou, y estábamos en el mismo, en la misma torre, el hotel, pues, en una de las torres privadas, y nos encontramos, y digo, oye, Alberto, este show que acabo de hacer, es verdaderamente único, inédito, usted no tiene criterio para catalogar a un artista, y pum, agarró la chalina y la puso, y dije, ah, caray, bueno, pues, estaba molesto, y no lo demando nada más por lo que fuimos de amigos, pero merece que lo demanden, bueno, ya, ¿y qué haces? Entonces, vamos hacia el elevador, y él se va por la escalera, estaba en el octavo piso, y Alberto, por favor, vente por el elevador, no me hable, bueno, el tipo llegó sacando la lengua, pues, en el octavo piso, bueno, mira, este, no, yo iba para maestro normalista, y una huelga truncó la carrera, mejor dicho, no me recibí, soy pasante de maestro normalista, porque justamente en el último año es que se hace una huelga entre poliuniversidad y la normal, y de ahí, pues, entonces, no quedaba otra más que trabajar. Claro. Y yo era muy, me encantaba a mí la parte de la XW, de los programas que hacían, entonces, pues, dije, no, pues, yo en XW voy y le cargo las, no sé, las petacas a las cantantes, en los instrumentos, en los instrumentos a un cisco, ¿no? Y a ver qué dinero me dan. Y entonces, ahí, bueno, pues, había otras personas, igual que yo, como Federico Méndez, de qué manera me olvidas, de qué manera te olvido, el autor, que también estábamos, pues, muy fregados, ¿no? Y, pues, ni para comer en aquel entonces. Y esto, y ya ahí un periodista amigo de Federico me dijo, oye, pues, si quieres, sácame chismes, ¿tienes alguna instrucción académica? Digo, sí, soy maestro normalista. Ah, bueno, bueno, pues, entonces, sabes escribir. Digo, sí, dices escribir. Bueno, pues, adelante, entonces, tráeme chismes. Y, sí, yo llegaba a la XW, y, bueno, poco a poco me acercaba a artistas que en aquel entonces eran bastante accesibles. Bueno, era difícil, era Agustín Lara, muy difícil. Ese sí, no me lo acerqué nunca, sino después tuvimos, por ahí, yo alguna satisfacción y él un disgusto conmigo. Este, pero bueno, es esa parte, ¿no? Y, entonces, de ahí empecé a escribir las notitas a mi amigo que estaba en el periódico Atisbos, que era el periódico de la Mitra, patrocinado por la Mitra. Y, bueno, pues, era de don René Capistrán Garza, presidente de México, por gracia de Dios. Era del movimiento cristero. Entonces, ese periódico, pues, estaba ahí. Y, realmente, mi amigo era muy bohemio, porque el espectáculo, si tú no te cuidas, acabas con tus ilusiones en todos los aspectos, ¿no? Y, este, entonces, mi amigo agarró las borracheras de, pues, de tres y cuatro semanas y se dio cuenta, pues, de que no iba y que sí, su columna siempre se publicaba. Entonces, ya se dio cuenta que yo la hacía. Este, me dieron una pequeña sección y a mi amigo también, él seguía con su columna. Después lo quitaron, porque, pues, realmente, sí, bebía mucho, ¿no? Y ya de ahí yo ya seguí escribir, además, me inscribí en un taller de dos años de periodismo trascendental para poder, pues, saber qué era el periodismo, cuál era la esencia y, bueno, la vocación la tenía. Eso, sin duda, porque yo me sentía feliz dentro de eso, ¿no? Y ya, desde luego, me fui a otro periodismo. Se cerró ese periódico y fue otro periódico que se llamó ABC, que era de un político, Federico Barrera Fuentes, que fue embajador en El Salvador, el embajador de México, y también quebró. Llegué al Sol en 1965 y ahí empieza mi carrera ya prácticamente. Como fundador. Y cuando llego me dicen, ahí me pusieron el candado, porque periódico donde llegaba, periódico que lo cerraba. Y bueno, pues, ya de ahí, pues, ya se podrá imaginar. Hice radio con Pepe Alameda, Paz Descanse, Jacobo Moriet, Paz Descanse, Lalo Andrade, que, bueno, pues, iba con maravilloso, un gran, este, sonista deportivo, después un buen político, y no sé. Se lo acabó el mundo. Eso que hablamos ahorita, tanto el espectáculo como la parte política, que esto me refiero a la fama en un momento dado, ¿no? Claro, sí. Poca humor, pero finalmente, este, tú sabes dónde eres muy famoso, ¿verdad? Que puede ser en la esquina de tu, este, colonia, este, y todo eso te estimula para tener cierto poder, y no lo sabes dejar. Entonces, eso le pasó a Lalo. Y, pues, no se acuerdan que llegó con López Dóriga al aire, y le dijo, no, tú eres un, le dijo, no, ¿qué estás haciendo aquí? Salte, ¿verdad? Es un borracho. Al aire, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en el nocheo de la noche, y le dijo Lalo, y tú, un cocainómano, reconoce tal y esto, no podemos usar como una pelotera. Entonces, este, ese programa era en la XCW Deportivo de Espectáculos y de Vox. Y, este, y, bueno, y después, este, yo seguí ya en el Sol de México, simultáneamente tenía, me convertí en reportero de Jacobo Sabrudovsky, en un programa que se llamaba Domingo a Domingo, donde yo era el reportero del Insólito, y hacía reportajes verdaderamente insólitos, ¿verdad? Claro, no era fácil conseguirlos, pero, pues, había que echarle coco. ¿Como de qué temas eran, no, Chucho? Y, bueno, y a la vez, era, por ejemplo, este, mira, este, había un gringo en Acapulco que pidió a la, ya en, en, en enfermedad terminal, este, le pidió a la funeraria que le pusieran, este, teléfono en el féretro para cuando él se muriera, teléfono y, y, y otras cosas. No recuerdo si era, este, una almohada, creo que era una almohada, teléfono, y, y, y otra cosa. Algo exótico totalmente. Y fui y retraté eso. Bueno, con la cámara, y yo hice el reportaje para hacer los dos. Que, pues, eso es insólito. Y después hice el reportaje de los 100 en la lagunilla, que en el sótano de uno de las casas ahí, este, pues, un general creó los 100 para irse muriendo por tragos y por, en fin, gente amargada, gente ya sin ganas de vivir, tirados al alcohol. Y estaba el Chango Casanova, estaba el actor Carlos Navarro. En fin, y eso, ese, ese reportaje, pues, también lo presenté con este, con Jacobo. Y luego, pues, presenté otro, un avión casero que se hizo aquí en Lomas de Sotelo, una avioneta casera, que, este, que, bueno, pues, si era curioso de que estuvieran haciendo en una casa, sobre todo en un departamento, un patio, pues, una, una avioneta. Y finalmente, pues, ahí fue cuando Jacobo, Jacobo era genial, era un tipazo, de verdad, que yo lo, lo extraño mucho al buen Jacobo. Este, todo bien, pasó el reportaje, y como a los, al mes, la prensa pone en su titular grande, vuela una avioneta hecha en casa. Y entonces, llego yo a la redacción de Televisa, de noticieros, y Jacobo se me queda viendo. quiere ser reportero, ¿verdad? Ve la prensa. Así era, en un tono muy, muy especial, Jacobo. Y voy viendo la prensa, pues, mejor, pues, era un, era realmente, más que si me hubiera regañado. Sí, entró el amor propio, la pasión por el periodismo, y por lo que quieras. ¿Cómo es posible que no le haya dado seguimiento? Yo, quería conocer esto, y lo usan los demás periódicos, y a mí se me va. Claro, claro. Bueno, entonces, este, y ya, y seguí en radio, hice por Radio Centro, un programa, este, aquí entre nos, se llamó, después en Radio 13, también hice, este, otro programa, este, y luego en Radio Fórmula, que fue lo último que hice en radio, y desde luego, pues, TV y novelas, que le guía antes, como que, fue la acción, y ahí tuve la oportunidad de conocer, este, a personajes maravillosos, y tratar con ellos, como Fernando Marcos, Toño Andere, Carlos Cuevas, que eran, este, pues, del equipo de, de escritores, ¿no? Este, y un señorón que era maravilloso, este, era encantador, no sé si a ustedes, le suene Renato Leduc, ¿cómo no? Sí, Renato era un, maravilloso periodista, escribía en Siempre, escribía en Novedades, es autor de, este, eh, del, del soneto, tiempo, a más de tiempo, este, como dice el refrán, lo ubica en la canción, ¿verdad? como dice el refrán, dar tiempo al, ese soneto se llama tiempo, entonces, Renato, era muy mal hablado, y llegaba la redacción de Teleguía, y me, me decía, Chucho, vengo, él no manejaba, ya era mayor, entonces, vengo molestísimo, molestísimo, y yo, ¿por qué, don Renato? ¿Cómo, por qué? ¿No conoce esas, miñoritas, ahí esos, cochecitos, chiquitos, ¿verdad? Pues, sí, les dicen Volkswagen, esos, ¿verdad? Van tan rápido, como si, les surgiera, chingar a su madre, así, y, este, y, 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 y un día le dije, oye, don Renato, este, pues, cierto que María Félix le propuso matrimonio, cierto, Chucho, cierto, pero, ¿cómo crees? yo, no me iba a casar con ella, y, ¿por qué no, este, pues, no, ¿cómo? Si yo me caso con ella, sería el marido de María Félix, y así sigo siendo el señor Renato Leduc. Claro. Sí, por supuesto. Claro. Tantas cosas. Les cuento, es parte de la pasión, y para concluir, pues, la revista de novelas que fue, eh, una de las últimas, penúltimas cosas, que he hecho, pues, duré 25 años, y la hice en, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, en China, en Río, en fin, todas esas ediciones, y, y, pues, ahora me invitó a escribir, eh, Gilberto Barrera, que es el director, y estoy escribiendo, en la revista que yo creé, ah, en 1979, el 25 de octubre, este, cosa que me da mucho gusto, sin duda, ¿no? Claro. Y, y los premios, eh, porque la revista nació por idea, de don Alejandro Quintero, que era vicepresidente de negocios de Televisa, pero los premios los inventé al 100% yo, eh, los premios eran justamente parte de mi pasión, por lo que es la parte artística, por todo lo que los actores, este, eh, pues, nos hacen, este, vivir, nos hacen cómplice de sus historias, este, nos estimulan en todos los sentidos, y por eso creen los premios, este, TV y novenas, que cada una, no todas, pero cada una de las categorías, tiene, este, una historia. Y, por ejemplo, no existía el, el premio a la actuación de los niños, y me inspiró la película, el chico, la muda, de Charles Chaplin, y Jackie Coogan, Jackie Coogan era un niñito chiquito ahí, este, su padre los explotaba, haz de cuenta, Luis Rey y Luis Miguel, pero acá se lo dejaron sin nada al niño, porque después se hizo muchas películas, y entonces Estados Unidos creó la ley Coogan, para que no explotaran a los niños, ¿no? Este, y, y entonces, en honor a él, yo creé el premio, este, a la mejor actuación infantil. Jackie Coogan, después lo conocimos, se dio al trago, y, y pues, imagínate, frustrado por todo lo que le habían hecho a sus padres, y este, y lo conocimos como el tío Lucas, en la serie de Locos Adams, ¿lo ubican? Sí, no la película, eh, sino la serie, la serie, no la serie, sí, sí, claro, que todavía eran blanco y negro. Exactamente, ¿verdad? y, y así, y, por ejemplo, el villano, este, lo cree, tampoco existía el premio del villano, y lo que, eh, por una película que se llamó, eh, Río Escondido, con María Félix, Fernando Fernández, y Carlos López Montezuma, en el que Carlos López Montezuma ha sido un villano, pero odioso, odioso, de verdad, este, María Félix, eh, hace el papel de una profesora rural, de, con la misión apostolada de realmente, así, este, los maestros, incluso, acuérdense que, ustedes quizás están muy jóvenes, pero nos decían los padres, su segundo padre es su maestro, respételo, ¿verdad? Y entonces, este, eh, esa película, pues, Carlos López Montezuma le hizo, pero, este, terrible, eh, poder desarrollarse como maestra, en ese pueblo apartado, a María Félix, y bueno, pues ahí, se me, este, el, el villano, me era el villano, después conocí a, a Carlos López Montezuma, mi tía tenía una tortillería, en la colonia Alamos, en la calle de Esparta, y entonces, pues yo iba a ayudarle a mi tía en vacaciones, y, y cuando voy viendo que el señor llega con su servilleta, y pide un kilo de tortillas, el villano, que yo odiaba, imagínate, ¿verdad? la señora, le aventó las tortillas, don Chucho, jajajaja, y la señora, eh, la señora, diciéndole, ya, Carlos, no te tardes, a ver, y queja, tal, ¿qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? Esta de ser más villana que nada, para controlar al villano, ¿no? Exacto, el villano no tenía nada, además, el tipo era muy alto, medía como uno, ochenta y ocho, y de ojos azules, este, cacarizo, muy, verdad, que yo no podía creerlo, me impactó tanto, conocerlo y verlo, que todo eso fue formándome, lo que, posteriormente, lo que soy, ¿no? Porque sigo siendo periodista, y trabajo en el periódico Basta, que es lo, lo último que estoy haciendo, y, bueno, he escrito tres, para ya concluir. Es que, Don Chucho, para concluir, tendríamos que tener un mes con usted, completo, sin parar, o hasta más. No, tantas anécdotas tan bonitas. Pues, escribí una serie de televisión, sobre María Félix, exactamente, en diez capítulos, que, bueno, parece que está en proceso, ya la presentaba una Netflix, este, pero, pues, así está, desde hace, más de medio año. Hoy no se ha dejado a nada. No, eso es lo que falta, 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 por supuesto, una serie de, de María Félix, y qué, y qué padre que, que la haya escrito usted, y estoy seguro que se va a llevar a cabo, nada más que aquí también, hay que ver qué actriz es la que va a interpretar a, a la señora Félix, porque era un señorón. Yo creo que lo más importante aquí, es primero que, que nos dé la bendición cualquiera de las productoras, HBO, Amazon, ¿verdad? O Netflix, y tengo dos más escritas, pero no de ella, una que se llama, Tono Rojo, que es una especie de película, que es un thriller, y tengo escrita otra serie, que se llama, Doble Moral, ¿verdad? Muy ad hoc, como somos los mexicanos y todo, y bueno, pues este, llegó la hora del amigo, saquemos el mezcal, saquemos el mezcal. Perfecto, perfecto. Antes, antes de que nos vayamos a, a brindar, don Chucho, hablando de libros, ¿no va a escribir usted un libro de toda su vida, de todas sus anécdotas? Pues mira, no lo hace creer, pero, a mí, yo soy, este, muy, pues, qué diré, este, muy fluido, para escribir, de notas, de reportajes, de, de columnas, ¿verdad? Pero cuando me siento de escribir, para mí, lo he intentado como, no sé, como cinco o seis veces, ¿y crees que no puedo? Porque no sé por dónde empezar. Tú digas, pero cómo no, pues, pues sí, pero cuando estoy en la máquina, no logro saber dónde empieza. Yo le sugiero, don Chucho, que una buena anécdota sería precisamente así, el pequeño Jesús, en la tortillería, y ahí empieza el relato. pues podría ser, pero, este, me late que no a todo el mundo le gustan las tortillas. Don Chucho, es un gustazo, un gustazo verle, un gustazo verle bien, muchas gracias por todo su tiempo, es siempre, a mí me encanta platicar con usted, es toda una institución, y es un almanac, y le agradezco mucho, don Chucho. Oye, este, Chicuelo, ¿sabes qué? Pásame una copia de esta grabación, ¿no? Con mucho cariño, claro que sí. Claro. Sí, me encantaría, y bueno, te quiero decir algo importante, Ulmaro, la televisión, digo, bueno, sí, la imagen, la imagen, requiere de no tanta seriedad, es más serio que el Papa. Yo, no, no me conoces, todavía hay que echarnos una copa, para que vean cómo va a decir, ya cálmate. Ya he estado contigo en lo privado, pero, no necesito quitarte el bigote, para que ya des la imagen de alegre, porque así te ves un señor, pues serio, de negocios, de su dinero, ¿verdad? En fin, cosas así, en cambio, este muchacho, vea, no tendrá para comer, pero está feliz. Don Chucho. Es donde sí. No, ahí sí. No, le atinó el clavo. Como decía, como decía un amigo, este, Armando Nakatani, hermano de Yoshio, decía, jodido, pero contento. Sí, oye, oye, Yoshio, mano, qué barro. Sí, lamentable pérdida. No, mi gran amigo, carajo. De verdad, es parte de, era parte de, parte de la familia, ¿no? De golf, este, jugábamos, pues, jugábamos con mucha frecuencia, convivíamos entre esposas, no, 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 sí, a mí, por esa, fíjate, por Yoshio, es que estoy confinado. Sí. Porque me impactó de tal, que, bueno, me entristeció muchísimo, pero aparte de eso, dije, bueno, esto es serio, de pasar cualquiera, y más a los señores, porque Yoshio no era tan mayor, Yoshio tenía 70 años, 70 años, pero sí, era intenso. Entonces, yo, imagínate los años que tengo, vamos, puedo ser jovial, y puedo ser un gran chicuelo, y lo que quieras, pero los años, y los hachaques, claro, más que por la muerte, ¿verdad? Ya con la muerte no voy a acordar de que tengo, así es, es que, me, me, me impactó, y me hizo cuidarme, o sea, desde el cielo, tengo que dar las gracias al buen Yoshio, porque me hizo, eh, tomar conciencia sobre, lo, lo peligroso que es esto, y sobre todo para la familia, porque, ¿sabes qué? Te vas, sales de tu casa, enfermo, y nunca más, te van a volver, a ver, ni siquiera para velarte, ni siquiera para nada, al horno crematorio, inmediatamente, al perol, pues. Sí, claro. Eso es lo peligroso, exactamente. Más triste del mundo. Ya no les quito su tiempo, que tienen muchas cosas que hacer. Don Chucho, me da gusto verle, estamos pendientes para, para ahora que pase todo esto, vernos, y que la gente lo lea, en el periódico Basta, usted está escribiendo, ¿qué días? Eh, bueno, yo estoy ahí diario, eh, y, y este, y en la revista TV y novelas, pues todos los lunes. Todos los lunes. Ok. En TV y novelas los lunes, ¿y en Basta ya no escribe? Diario. Sí, sí, yo, no, 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 no escribo diario, prácticamente lo dirijo. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Ya nada más al mando, perfecto. Ok, muy bien. Oye, Bulmán, este, eh, te hablo después para, este, platicarte de algunos, este, temas ahí de la central. Con mucho gusto, con mucho gusto, mucho cariño, Don Chucho, me da gusto verle, que Dios lo bendiga, y estamos ahí mensajeándonos, Don Chucho. Muchas gracias, sabes que no te olvides de la copia, ¿cuándo me la darías? No, no, se la mando, luego luego no se apure, se la mando por, de todos modos, esto se va a subir, se va a subir al Facebook, y se sube al YouTube. Y ya nada más le compartimos la liga, y también le mandamos la copia. Ah, bueno, bueno, este, ok, pero la copia, pues la puedo tener, este, o la puedo grabar, ¿no? La puedo grabar de, de YouTube, este, ¿cómo ves? Si me mandas, se la mando, se la mando por, se la mando por, se la mando por, don Chucho, no se me apure. Bueno, muy bien, bueno, pues gracias, y, y pues ya sabes, un saludo, con mucho afecto, porque cuando yo estaba ahí contigo, este, haciendo, que hacíamos negocios, es verdad, este, y que no hicimos, pero somos amigos, don Chucho, pero quedó la amistad, lo más importante, prefiero la amistad, que el dinero, estaban haciendo justamente, este programa, este canal, ¿te acuerdas? Así es, sí, don Chucho, apenas estaban ahí, este, pues, echándolo a andar, ¿verdad? Exacto. Y estábamos, el increíble, gordito, este, hermano del, terrible, Manuel Puentes. Manuel Puentes. Exactamente, el gordito. Manuel Puentes, le mandamos un saludo, que ni se anda, Manuel. Dios. No sé ni dónde anda Manuel Puentes, Manuel Puentes, hermano de Andrés, el ex esposo de Cristina. Bueno, pues, ya nos despedimos, y hasta luego, ¿eh? Gracias. Dios lo bendiga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Chucho, nos vemos. Hasta luego, adiós. Mi querido Lito. Vámonos, señores. Este fue el programa de los sobrevivientes, gracias, don Chucho, gracias, Maro. Nos vemos mañana. Bye. Gracias. Bye, bye.